¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente, teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte, el no poder tenerte Y antes estoy desesperado por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defender Sentado en el barquillo de los acusados Me quedan tantas lunas llenas hoy vacías Señoras y señores, estoy mi jurado Que hacerme enamorado sin la poesía Y que asco ciego cuando de repente ve Vuelve a mí, que aún me da tanto amor Si nunca respete las señales, no fue culpa mía Fue porque te quería y solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte todo cambiaría Yo sigo por amar, debería Como no te pude ver Si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me amo y fuerte Soy ciego y no pude reconocerte Vuelve a mí, que aún queda tanto amor Si no interprete las señales, no fue culpa mía Fue porque te quería y solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Tan solo con volver a verte todo cambiaría Tan solo con volver a verte todo cambiaría Y el cielo por amar, debería Levante la palma, levante la palma, levante la palma